Buenos días, hoy es domingo, gracias a Dios, otro día más, aquí saludándolos a cada uno de ustedes, que tengan un lindo domingo, y pues aquí a comenzar nuestro domingo, hoy desafortunadamente no vamos a tener iglesia, pero aquí les voy a dejar un pequeño, bueno un pequeño proceso durante nuestro domingo, hoy le vamos a festejar a Stephanie su cumpleaños por el dry through, aquí les voy a estar grabando y espero que les guste nuestro domingo, bueno preparando ensaladas, esta es la ensalada de pollo, tengo el pollo preparándose, y esta es la ensalada, lleva brócoli, salabria, elote, el ham, de echar un poquito de olive oil already, aquí preparándonos para más tarde, bueno así quedó la ensalada, ya acabé con esta, ahora la voy a empacar, voy a ponerlos en estos containers, para charlas para los que vayan a venir, bueno así quedaron estas ensaladas ya preparadas, ya preparadas aquí, voy a echar en su bolsita, y ahora voy a ir con la siguiente ensalada, que la otra es de pollo, las voy a dar cuando vengan en el desfile de los carros, les doy su bolsita ya preparada, y van quedando, bye. Hey we're eating Mexican candy! Oh we're eating Mexican candy! We're finishing all the candy Hi William! You guys know you're done with your trash but in there! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias 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 ¿Quién es? ¡Hola, Rumi! 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 ¿Quieres tomar un cupcake? ¡Sí! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Besitos! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Se quedaron allá dormidos! ¡Tefany! 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 Se quedaron dormidos Dale, dale, bye Venga, se quedaron dormidos aquellos Bye Bye, man Bye, man Bye, man Bye, man Bye, man Bye 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 Gracias. Gracias. Do it faster. Go, go to the coffee. This is the day. It's my birthday but now it's done. So this is my beautiful time. Look like I got. I got these and I have a doll right there, right there. See, look guys. It's beautiful. y esta es su cosa y si mira como tiene el pelo ya Stephanie mira como tiene el pelo ya look guys can we help you feel better she feels weird she's feeling sick and she has beautiful eyes beautiful eyes and look her name is she's making she's making more cake will you help me feel better so you like your birthday yes and guys it can color change so I'm going to go get something and we're going to put water bye thank you for coming hola hola como esta ya gracias a Dios terminamos nuestro domingo y pues aquí ya descansando estas niñas que se quedaron super dormidas quedo super cansada ya le festejamos a mi niña su cumpleaños algo pequeño y mire como quedo bien cansadita bueno yo los bendiga y gracias por tomarse el tiempo de ver nuestros videos y hasta pronto y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos